no me remarie gente 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 bienvenidos otra vez a otro nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a ver memes de minecraft tengo este y este ya lo voy creo no estoy seguro así que va a ver este y este vamos a ver comencemos nada pobre peñito pobre pollito rezar what the fuck what oh qué habilidad tiene ese cerdo dios mío ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Es como un trap de micro! Eso también ¡No! 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 que hijo de puta esta con el tocadisco jodiendo que hijo de puta ok uno dos no que mala suerte what no loco 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 que loco que puta suerte y suerte del abuelo buena suerte cayó no es que cayó no dejate de joder eso es imposible cayó en una enredadera no murió what the fuck no tengo que volver a ver esto esta de acá esta de acá y cae en la enredadera este no tendrá toda la puta suerte del mundo dejate de joder este participa en algo y gana seguro esta pescando uno de esos bichos y le puse una montura loco que buena que buena la verdad es que bastante bastante útil a lo mejor lo intento yo también hice cloro armadura armadura de armadura exportar del nether what the fuck a donde se fueron las armaduras esto es ilusiones ópticas en minecraft loco que bueno es un avión un avión que avanza en serio esto se puede hacer es un avión que avanza se puede a ver a ver se puede hacer eso esta ultra épico que exagerado ¿no? que exagerado ¿no? mira esta idiota a ver a ver a ver amigo a ver amigo a ver creo era mucho más fácil matarlo con cuidado con un poco de cuidado pero era más fácil matarlo que toda esa estupidez que esta haciendo what the fuck un arma cazando creepers en minecraft jeje y se pone a bailar no jeje jeje creepa creepa buena 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 jeje ¿eh? eh crees la celciera está cantando pensé que era un meme pero el abuelo lo está cantando ala 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 jeje jeje está re idiota el zorro no y se tiró una lava encima se murió se murrió se murrió ¿qué onda con ese pollo? ¿what? what the fuck esos minecraft cursets se puede picar y se puede comer el diamante y un portal de lava what the fuck y un pico de diamante pero al revés esto es minecraft curset soy enojado ah no se está llamando al pollo que se llama henry loco que necesidad de matar al pollo what the fuck esto loco loco entendí la referencia esto es call of duty warzone es call of duty warzone cuando alguien te mata hay una posibilidad que si matas a otra persona que también mataron este y ganas volves otra vez al mapa de warzone y eso es lo mismo de esto se ve nada como se levanta incluso es lo mismo está peleando con el pollo y está ganando el pollo ¡GANO EL POLLO! what the fuck es claro volvió el pollo por haber ganado se vengó what the fuck esto sigue siendo minecraft curset what no la vaquita la pobre vaca que hijo de puta y se murió iban bien contento con la pizza que hijo de puta nooo que hijos de puta como se tira el chelo como se tira el chelo eeeh what mil de yq momentos de mil de yq Oh, Coco P What the fuck ¿Se puede hacer eso? A ver LOL LOL Que buena Pero se murió Se está persiguiendo un niño, no en serio Con un pico encima Se va a picar la cabeza Se fue ALA Puta madre, me asustó Persona normal salvando a un perro, dice Loco Que buena Buenísimo, la verdad Salvar a un perro con estilo Oh, un cuchillo Hora de matar gente LOL Si, 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 ajá Si, 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 está cortando Está cortando un bloque de berro con un cuchillo Re fantasma Ah, ya, ya entendí, ya entendí Es como el típico video de los objetos Pero es como una visión óptica Que te ponen un vaso Y luego el vaso lo puedes cortar a la mitad Porque en realidad no era un vaso Y es un pastel Exactamente lo mismo acá No es berro, es un pastel Una torta Si, una torta LOL, Minecraft en 4K Tal vez un día tendría que hacer un video de esto No sé si mi pico se lo aguantará Pero no sería mala idea probarlo Minecraft pero con gráficos ultra y mega reales LOL, pero está rebueno encima LOL LOL Entendí la referencia Pero bueno gente Hasta acá el video del día de memes Del día de hoy El video de memes del día de hoy Si les gustó por favor déjenme su like Comentario Y activen la campanita Y Eh, bueno Si nada más Nos vemos hasta un próximo video Adiós Adiós